Mis amigos, ¿cómo están? Un gusto y un placer el poderlo saludar. Estamos ya acá en el Aeropuerto Internacional Piarco, en Trinidad y Tobago. Ya en unos momentos nos vamos hacia Panamá para seguir, pues obviamente, con la selección nacional. Ampliaremos nuestro comentario y el detalle de lo que sucedió en este partido, que realmente no nos deja una buena sensación, no nos deja un buen sabor de boca. Tuvimos la oportunidad de estar arriba dos veces en el marcador, 1-0 y 2-0. Mostramos muy poca personalidad para poder manejar el resultado, viniendo desde el cuerpo técnico, obviamente, hasta los jugadores dentro del campo. En el 2-0 vino muy rápido el 1-2 y luego, comenzando el segundo tiempo, tenemos más de algunas generaciones de juego para poder sentenciar el resultado. Un 3-1 no podemos y nos terminan haciendo el 2-2. Y luego, ya en las postrimerías del partido, pues terminamos perdiendo 3-2. Con un, pues solamente un chequecito ahí con el tema de que seguimos dándole vida a jugadores. Los fogueamos y luego nos terminan haciendo daño. El caso de Moore, que hace goles en Municipal, fue un fiasco, la verdad. Y bueno, lo fogueamos y ahora, pues es nuestro verdugo. Entonces, seguimos con ese tema, verdad. Que hay que tener mucho tacto de ver qué tipo de jugadores llevamos a la liga, qué tipo de jugadores podemos negociar. Y luego terminan siendo verdugos. Y bueno, obviamente la sensación no es buena, porque teníamos la opción de poder buscar la clasificación. Justificación no es justificación, el formato es realmente inapropiado, por no decirle otro calificativo, pero ya sabíamos las reglas del juego, ¿verdad? Entonces no podemos justificarnos en que el reglamento o el formato de competencia nos está dejando fuera, porque ya lo sabíamos desde hace mucho. Y así está clasificando Trinidad, y así está clasificando de momento Panamá, ¿verdad? Entonces no hay vuelta de hoja. ¿Qué viene? Pues solamente levantar la cara, lamernos las heridas y seguir para adelante. Pareciera que esta es una cancha imbatible. No se nos da, históricamente no volvemos a ganar. Yo no creo mucho en eso, que es la brujería o que hacen brujería o cosas así. No creo en eso, pero no lo sé. Puede ser también, no lo sé. Pero más me afianzo al tema futbolístico. No tuvimos una buena lectura de partido. Los cambios muy tardíos. Creo que hay jugadores que están para 45 minutos, 60 minutos, y les cuesta mucho el segundo tiempo. Y los cambios muy tardados. Darwin Lom, el caso de Pedro Altán, de Esteban García, pues solamente un poquito tarde. Siento también en el análisis. Pero obviamente lo vamos a platicar largo y tendido. Ahora lo importante es mencionar qué viene. Pues solamente seguir en la competencia. Y ahí nos toca algo fuerte. Panamá queda primero. Bueno, Trinidad, perdón, queda primero. Tiene nueve puntos. Segundo, Panamá con siete. Serían los dos equipos que estarían buscando la clasificación. Luego viene Martinica, que se metió con seis puntos. Luego venimos nosotros, que estamos cuarto, con cuatro puntos. Quinto, El Salvador. Y sexto, Curacao. Estos dos equipos ya descendidos a la Liga B. ¿Qué viene? Pues solamente intentarlo. Martinica visita El Salvador. A como está El Salvador, de hecho, pedazos. Es muy factible que Martinica gane. Si Martinica gana hace nueve puntos, estamos fuera. Trinidad ya está clasificado. Quien lo puede alcanzar es Panamá. Pero necesita que tenía pierda con Curacao. Y con esos nueve puntos igual se mete. Entonces, nuestra única opción hoy por hoy, mis amigos, es ganar. ¿Y cómo se puede hacer esto? Ganándole a Panamá, por diferencia de dos goles. Para hacer nosotros siete puntos, los mismos que Panamá y con mejor diferencia de goles, meternos. Pero esperamos que El Salvador le gane a Martinica, para que Martinica se quede con seis. Y Trinidad y Tobago, pues ya es una historia contada y sabida. Tiene que ganar. Tiene que perder, puede empatar, lo que quiera, clasifica. Pero lo que a nosotros compete no solo está el hecho de ganar. Tenemos que ganar y por diferencia de dos. Dos a cero. Para que empatemos en puntos y por mejor diferencia nosotros pasemos sobre la selección de Panamá. Y luego que Martinica no le gane a El Salvador. Que sea una derrota. Que gane El Salvador para dejarla así más suave. Eso es lo que viene. Ni modo. Nosotros primeramente Dios los estaremos saludando en unas horas desde Ciudad de Panamá. Selección Nacional queda descansándose acá en Trinidad y Tobago. Viaja en la madrugada del domingo para poder llegar domingo. Está domingo, lunes y martes el juego. De momento no se reportan lesiones graves. Lo de el jugador Oscar Santi hizo un planchazo. Pero está bien. Y todos los jugadores bien. Nico Samarie obviamente con los dolores normales. Pero bueno. Ánimo mis amigos. Esto no acaba hasta que pita el árbitro. Pero sí hay que poner mucha atención a las historias. Que nos están contando el fútbol en esta eliminatoria. Porque esto va a ser el reflejo de la eliminatoria para el 2026. Entonces pilas con eso. Con apuntar. Qué hicimos, qué no hicimos, qué dejamos de hacer y qué hicimos bien. Porque partidos como este con Trinidad vamos a tener y muchos en la eliminatoria mundialista. Y si pensamos en ese mundial hay que aprender de esto. Hay que darle rodear la piedra. No volver a tropezar. Porque otra vez hoy hablamos de inexperiencia. Otra vez hoy hablamos de que nos faltó manejo. Otra vez hoy hablamos que nos faltó picardía. Que nos faltó más herramientas para poder entorpecer el partido, retardarlo y demás. Pero ánimo. Esta es la historia que tenemos que contar. Perdimos. Y no hay para dónde. Ahora que viene, intentarlo. Hasta el último momento. Pásala bien. Yo soy Carlos Marín. Es un gusto haberlos saludado desde acá, desde Trinidad y Tobago.